Hola, yo soy Cristina Sánchez. Hola, yo soy Dara Vivas. Y en el video vamos a reaccionar al último video musical que sacó Leslie Shaw con Gente de Zona y el grupo español Lerica, que bueno, Gente de Zona nosotros sí la conocemos especialmente porque la canción Bailamos explotó, fue demasiado grande, o sea, no podías ir para ningún lado y no escuchar esta canción. Exactamente. Así que por eso nos conocemos, pero Lerica sí es un grupo nuevo para nosotros. Ajá, así que bueno, estamos emocionados por ver esta combinación. Y más que todo también porque volvemos a ver a Leslie Shaw. Exacto, que tenemos tiempo sin reaccionar a ella, así que yay. Ok, vamos a ver el video. Ay, se llama Solterita de Oro. Vamos a ver el video en uno, dos, tres. Ay. Ay. Oh. Ah, ok. Ajá, ajá. No, esperaba que arrancara así, pero luego... ¡Yo tampoco! ¡No, no, no! Lo mismo que suena ahora, por fin tan sola yo tan solo corazón. Apaga el celular, activa el moda, Dios. Me tira el moda, Dios. Sí. 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 Qué interesante el morado que tiene. Sí. 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 Lesslie canta Si, eso estaba pensando ahorita No 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 Ahí está No 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 como 30 segundos de pana. Exacto, tal vez lo que, tal vez hubiera sido, o no hubiera sido tan obvio si ella hubiera sido la chama que estaban persiguiendo, porque entonces por lo menos eran parte importante durante todo el video, pero entonces la mayoría del tiempo estaba, o sea, diosa en ese sofá, pero, pero estabas ahí pues. Exacto. Bueno, yo sé que ella estaba como que en el fondo también cuando estabas bailando todos y eso, pero, pero estoy de acuerdo, me pareció que te pudieron poner un poco más de Lesslie y yo, especialmente porque a nosotras, especialmente queríamos ver esta canción y era por ella. Exactamente, y estamos seguros que muchos fans como nosotras pues van a ver esta canción por ella y al final pueden que estén también un poquito decepcionados como le estamos nosotras de la distribución de la canción, que es algo que nos pasa mucho, nosotros siempre sentimos que las colaboraciones pues deben tratar de ser como equitativas y bueno, si Lesslie estaba cantando en el show, perdón, en el coro de la canción, tampoco se sentía mucho, porque las otras voces son, por ejemplo, la voz de gente, eso no es una voz que opaca a la voz de cualquier cantante que esté cantando con él en ese momento, o sea, ese grupo tiene una voz muy particular y opaca al resto pues y es así. Sí, es verdad, es verdad, pero la canción sí me gustó, el ritmo de la canción, me gustó eso, pero sí, exacto, el video también en general estuvo normal. Sí, exacto, era como una escena en una discoteca, algo así, me imagino que el filtro de este moro que lo pusieron para simular como las luces que puedes encontrar en una discoteca, como este tipo de escena, así que bueno, está bien, porque bueno, también como que le combinaba como a la canción y eso, pero también, exacto, no es un video del otro mundo, ni con tanto dinamismo como estamos acostumbrados también a ver de Lesslie, con bailes y cambios de escena y cosas así. Sí, sí, porque entonces las otras localizaciones, o lugares que estaban en una biblioteca, que es cuando la ven a la chamo por primera vez, más o menos, y pues ya, más o menos, ¿no? Sí, y ya, el bar y ya, y el sofá de Lesslie. Bueno, el sofá de Lesslie. Este, que a veces me pregunto tal vez que si ella no tenía mucho tiempo de estar grabando ese día y por eso está como más aislada cuando ellos, aunque mentira, porque todos tenían su sección solo, ¿no? Exacto, sí, que no sé. Sostenía su sexo solo. Este, pero bueno, sí, exacto, nos gustó la canción, pero el video no nos... No nos convenció. No nos volvió el otro. Exacto. Y más Lesslie y yo. Sí. Bueno, es lo único que queremos, somos mujeres sencillas, más Lesslie y yo. Exacto. Ok, y bueno, esta fue nuestra reacción a la canción de Solterita de Oro de Lerica, gente de zona y Lesslie y yo. Espero que les haya gustado, pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, como siempre, en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. Chao. Bye.